durante estas semanas. Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones y tenemos que hablar de los hechos luctuosos que han marcado la agenda informativa. Los dos cadáveres desmembrados que han sido encontrados en un lapso no mayor de 10 días, de diferencia entre uno y otro, han conmocionado a la población tanto de La Paz como de El Alto. Es por eso que hemos convocado al director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Johnny Vega, y además el comandante general de la Policía, Johnny Aguilera, que están junto a nosotros en esta mañana. Los saludamos. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por atender esta entrevista. Diego Montaño los saluda. Hola, Diego. Muy buenos días. Estamos, leamos a resolver sus preguntas. Usted nos hablaba de que en un plazo de 10 días se habrían generado dos fenómenos vinculados al descuartizamiento, pero también dentro de ese plazo y con una rapidez inusitada, la Policía Boliviana ha logrado encontrar a los autores, los medios de prueba y los ha puesto a constituir la justicia. Comandante, ¿cuál ha sido la estrategia aplicada para lograr estos resultados? Que decía, esta velocidad para dar con los responsables de estos hechos. Bien, nosotros utilizamos lo que se llama el patrón criminal, que está vinculado a la motivación que generan este tipo de circunstancias. Cuando hablamos de un descuartizamiento, encontramos siempre un mensaje que pretende generar el descuartizador en dos entendidos. Uno, un mensaje a quienes resultan como víctimas secundarias o autores de su dolor. Y segundo, con la intención de desmembrar la responsabilidad en otras personas. Estos dos elementos nos permiten generar, como decía, una perfilación que se traduce en la motivación. Cuando se produce un asesinato, una muerte, o hay una razón de carácter sentimental, económica o social. Desde el punto de vista estadístico, estos tres elementos agrupan la mayor cantidad de autores de este tipo de circunstancias. Y es a partir de este patrón que empieza a trabajar la solicitud de violencia. Comandante, hoy se ha presentado, lo hemos transmitido en directo, a quien sería presumiblemente el autor intelectual del asesinato y posteriormente descuartizamiento de la joven que fue encontrada en la zona de Inca, Yojeta. En ambos casos, tanto en el de Anna King como en el de la joven, Mayerlin ha sido crímenes que tienen que ver justamente con sus parejas. Sus parejas serían los autores. ¿Qué es lo que está ocurriendo, comandante? La cantidad de feminicidios en el país preocupan, la cantidad de hechos violentos hacia la mujer, pero también violentos dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, comandante? Se han dado, efectivamente, cerca de 80 feminicidios, de los cuales el 80% de los casos se han disuelto, con elementos contundentes que acreditan la responsabilidad sobre esa autoría. Usted me está hablando, ¿qué es lo que acontece? Sucede que hay un fenómeno muy arraigado al machismo. Se ha provocado que en este punto el concierto de los autores de que sean parejas o exparejas de estas personas que piensan en el derecho sobre quienes en alguna circunstancia han tenido relación con el líder. Esto puede ser previsto a partir de la reprensión siempre cuando haya una denuncia previa que permita que la policía, a través de dos grupos experimentales que están afincados en la presidencia de Santa Cruz y de La Paz, pueda acudir ante un indicio de violencia. Si esto no existe una violencia, una denuncia previa, estamos en una cifra, una cifra negra, que acredita la existencia de un hecho, pero sin la existencia desde el punto de vista estadístico inmaterial. Y esta es una gran desventaja. En el caso de estas dos circunstancias, me refiero de los dos últimos feminicidios, en este caso asesinato, primero el feminicidio, luego no había elementos anteriores que hubieran permitido tomar alguna especie de recaudo. Usted me pregunta, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento que nos llama la atención? Creo que estos elementos, estos delitos, se van a prevenir y en ellos se están pagando la policía. Hace unos días, se han capacitado 174 funcionarios especializados en la atención de delitos vinculados al combate al feminicidio, desde la prevención, la investigación, la persecución penal, que permiten generar una armonía desde el punto de vista, vamos a llamar, de género, que tiene que tener una investigación de estas características. Pero no solamente una visión de género, sino también una investigación periférica. Y es que, cuando se trata de este tipo de conductas de orden punitivo, se centra la actividad en la víctima, lo cual indudablemente genera no solamente retardo procesal, sino que una re-victimización en quien ha sido ya sujeto de agresiones. Esta visión, esta nueva investigación periférica, traduce nuestro esfuerzo en personas, que son las víctimas secundarias, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, que pueden proporcionar información a la policía con las cuales generaremos un ranking y podremos predecir la re-victimización en el futuro. Creo que son actividades que todavía se pueden realizar, pues toda sociedad es perfectible. Quiero cederle la palabra al coronel Vega, quien estadísticamente va a decirle cuántos de estos casos hemos atendido a partir de esta patrulla que depende de él y que acude prontamente a establecer primero la existencia o el control de las medidas entre comillas cautelar sobre protección y la existencia de violencia. Sí, comandante, muchas gracias. Y justamente quiero preguntarle al coronel Johnny Vega, quien es director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de la Paz. Un tema recurrente que ha sido bastante observado es lo que mencionaba el comandante, la re-victimización de las mujeres víctimas de violencia que acuden a instancias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a sentar la denuncia y la primera pregunta que les hacen algunos funcionarios es ¿qué hiciste para que te peguen? Es decir, ¿se está modificando este patrón de conducta dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia? Hola, con gusto, muy buenos días. Bueno, dentro de la dirección departamental de la FED se ve la paz en ningún momento no hay ese tipo de cuestionamientos. Nosotros tratamos de colaborar a todas las víctimas para que no sean desvictimizadas. Por eso recién se ha continuado un convenio con el Ministerio de Justicia para que los cuadernos sean digitales y no tengamos que volver a hacer la consulta desde el nivel de plataforma hasta los investigadores y reiterar las mismas consultas que se hacen a esta víctima. Queremos que las víctimas sean protegidas en la PSV de la Dirección Departamental de la Paz. Una vez que llegan al nivel de plataforma se le hace un acompañamiento con el personal de investigadores hacia el médico forense hasta el fiscal para que esta persona se sienta segura y no sea desvictimizada. ¿Nos puede hablar acerca de las estadísticas de los casos de violencia en lo que va del año por favor coronel ¿se han incrementado o no los hechos de violencia en los últimos meses? Bueno, dentro de nuestros cuadros estadísticos que manejamos en la Dirección Departamental de la PSV de la Paz hasta la fecha hemos atendido 5.357 casos de los cuales 83% de los casos de violencia son los de violencia intrafamiliar y doméstica. Eso quiere decir que son las violencias psicológicas y las agresiones a comparación del 2020 que era un total de 4.352 casos a esta misma fe. Comandante hay un tema bastante también preocupante que bien si bien no es competencia de la policía pero es recurrente y que el ministro de gobierno también hoy lo ha mencionado en el caso de hoy el imputado o el sospechoso presentado hoy él ya tenía antecedentes en este caso sería un reincidente porque le habría quitado la vida a un menor de 5 años cuando él tenía 15 esto en el año 2014 si mal no recuerdo ¿qué está pasando? es decir estas personas entran cometen un delito entran al sistema penitenciario después son liberados por la justicia sin previo análisis psicológico para ver si está apto o no para reinsertarse en la sociedad aquí quiero porque cuando hablamos de reincidencia o de delincuencia habitual encontramos que fundamentalmente los delitos de oportunidad me refiero a los delitos que se generan por robos o atajos son quienes más ingresan a los centros penitenciarios y quienes más salen y salen efectivamente producto de un nivel de transacción con las víctimas con quienes llegan a acordar la posibilidad de desistir o de pagar o por lo contrario producto de la retardación de justicia que se genera fundamentalmente por la alta rotación del personal en todas las esferas segundo por la alta carencia de las luces no se llegan a ejecutar las sentencias cuando no se llegan a ejecutar las sentencias la ley prevé una duración máxima del proceso y una duración máxima de las detenciones que como usted sabe son una medida excepcional la detención cautelar no es la norma es la excepción a lo que tenemos que apuntar es a tener un proceso breve que permita una sentencia y que esa sentencia sea cumplida usted me ha dicho que el secretario ministro del gobierno adecuadamente ha hecho una observación a un sujeto que habiendo sido condenado habría una condena y está sucede que este tenía apenas años cuando cometió este primer delito y como usted sabe se supone la minoridad y la minoridad es una falta de conciencia acerca de los actos y de la responsabilidad de ellos lo que se traduce en una disminución de la pena es más cuando una persona menor de edad comete un delito ni siquiera se le llama delito se le llama una infracción a la ley penal menores infractores preveyendo insisto que tienen la posibilidad de corregirse en el futuro es de extremo pero eso es lo que persigue la norma la dogma el dogma pretende ser hacernos comprender que una persona un ser humano es siempre perfectible y así es un ser humano puede redimir las tendencias que maneja el derecho penal desde el punto de vista retributivo es decir cuando una persona comete una acción merece una sanción ese es el sistema anglosajón en el caso nuestro cuando una persona comete una infracción al derecho penal lo que merece es una rehabilitación son tendencias distintas desde el punto de vista dogmático que adopta cada derecho comandante nuestro país está a rumbo en palabras del ministro de justicia está a rumbo a una reforma judicial estos temas que ustedes como institución y que usted como cabeza de la institución han mencionado que se convierten en un problema para incluso hasta dogmático como bien mencionaba van a ser presentados ante el ministerio de justicia para que puedan tomarse en cuenta en la tan ansiada reforma judicial en este país el ministerio de justicia adecuadamente ha propiciado una serie de cumbres que han permitido detectar cuáles serían las causas precisamente de esta retardación de justicia guión impunidad entonces lo que va a hacer la policía es apesarse a esas nuevas tendencias y desde luego aplicarlas estamos muy conscientes de la labor que está realizando el ministerio de justicia y obviamente también el ministerio del gobierno con miras primero a minorar la existencia de hechos penales y como consecuencia de ese aminoramiento trabajar en un sistema que permita un adecuado procesamiento ahora bien cuando hablamos del aminoramiento de los delitos ese es precisamente el futuro en el que si se puede trabajar hay dos tipos de prevenciones la prevención situacional y la prevención social que hacen que la comunidad pueda combatir el delito antes de que se dé la prevención situacional tiene como base la comunicación la policía adopta como política este tipo de circunstancias pues una persona informada es una víctima menos hacer que el delito sea más difícil de cometer es indudablemente prevenirlo comandante quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros de igual manera al director departamental de la fuerza especial de lucha contra la violencia de la paz el coronel Johnny Vega y el comandante general de la policía el coronel Johnny Aguilera por atendernos luego de la conferencia de prensa les agradecemos esta predisposición para con nuestro medio buenos días un gusto hasta la próxima muchas gracias estuvieron junto a nosotros ambas autoridades importantes del comando de la policía el comandante general coronel Johnny Aguilera y también el director departamental de la fuerza especial de lucha contra la violencia de la paz el coronel Johnny Vega hablando acerca de a partir de estos dos casos que conmocionaron a la paz y el alto que ya tienen a los responsables identificados después de las investigaciones policiales que viene después como vamos a evitar la revictimización de las mujeres que son víctimas de violencia en el país en eso se está trabajando en palabras de nuestros invitados que hace un momento estuvieron junto a nosotros 7 de la mañana 49 minutos permítanos hacer una pausa al volver tendremos más d Ghysam � secondly fue 20 20 21 ¡Gracias!